¿Podría darme una moneda? ¡Oh, por Dios! ¿Acaba de tocarme? Ahora tendré que lavar mi suéter. ¿Sabe lo caro que me salió? No, claro que no. Usted es pobre. No, 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 no. No puedo soportarlo. Hoy no es el día. Ay, amigo. No te merecías eso. Yo... desearía poder darte más. Esto es más de lo que he recibido en semanas. Ahora podré almorzar y cenar. Dios lo bendiga, señor. Dios lo bendiga. Cuídate. Sí. Guau. Por favor, debo ver al médico y no tengo dinero para el autobús. ¿Debe ver al médico? Buen intento, pero no lo creo. Genial, voy a perder mi cita con el médico. Genial. Aquí tienes. Es suficiente para la ida y la vuelta. Esto significa mucho para mí. Bueno, espero que tu cita vaya bien. Gracias. Eres un ángel. Mamá, ¿por qué tardamos tanto? No me siento bien. Lo sé, cariño. Sé fuerte. Es todo lo que tengo. ¿Cuál dijo que era el total? Nueve con ochenta y cuatro. Ah, ¿no tiene una caja más chica? Por favor, señora, ¿puede darnos el paso? Señora, si no puede pagar, hágase a un lado. Debo atender al próximo cliente. Entiendo, pero mi hijo está muy enfermo. De veras necesito la medicina. ¿Acaso podría prestarme unos cinco dólares? De ninguna manera. Está bien. ¿Podrías cobrarme por esto? Ya debo irme. Sí, seguro. Quédate con el cambio. Adiós. Lo siento, hijo, pero no puedo comprarte la medicina, ¿ok? ¿Y cómo voy a curarme? Estarás bien. Tenga. Podría ayudarle. ¿Estás seguro? Digo, claro que sí, pero... ¿Podría comprar su comida? No se preocupe por mí. Tengo suficiente. Por favor, tómelo. Gracias. Muchas gracias. Es un gusto. Mejórate, amigo, ¿sí? Di gracias. Gracias. Este es su cambio. Gracias. Hasta luego. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Toma. Disfrútalo. Pero debes tener hambre también. Está bien. Encontraré algo más, como siempre. Hey. Estoy confundido. Dijiste que necesitabas dinero para comer, pero luego se lo das a alguien más. Lo siento. Espero que no te moleste. Ah, no. Claro que no. Solo quiero saber por qué. Bueno, yo no tengo mucho, pero siempre hay alguien que tiene menos. Siempre creí que todas las buenas acciones de alguna manera regresan a ti. Ah, me gusta. Me gusta eso. A propósito, mi nombre es Chris. Oh, soy Hank. No sé si quieras estrechar mi mano. Oh, está bien. Oh. Un gusto conocerte. Un gusto. Quisiera darte más dinero para que puedas comprar tu comida. No te preocupes por mí. Estoy bien. Y me alegra que tus 15 dólares hayan ayudado a muchas personas. Hank, te traje comida. Un buen hombre me compró dos hamburguesas. Así que pensé en darte una. Tú siempre eres tan bueno conmigo. Gracias, Wendy. ¿Ves, Chris? Tal como te lo dije, siempre estoy cubierto. Qué bueno. ¿Tú quieres una? Oh, no, pero se lo agradezco. Yo ya tengo que irme. Fue un gusto conocerlos. Los veré luego. ¿El gusto es mío, Chris? Luce delicioso. Gracias, Wendy. Bueno, empezamos. Cariño. Lo siento, mamá. Pensaba en un hombre indigente que conocí. Es muy buena persona. Oh. Sí, increíble. Le di 15 dólares para su comida. Él no tendría más que algunas monedas. Su ropa estaba sucia. Seguro que no se ha bañado en un tiempo. Y, ¿sabes qué hizo? Le dio el dinero a otras personas. Hasta el último dólar. Quedé sorprendido. ¿Quién haría una cosa así? Mamá, ¿estás bien? Sí. Es que dijiste algo que... Me trajo recuerdos. ¿Ayudaste a alguien que hizo lo mismo? No. Alguien me ayudó a mí. ¿Un indigente te ayudó a ti? Eso... No tiene sentido. Nunca te conté esto, hijo. Pero cuando eras muy pequeño, hubo un momento en el cual vivíamos en la calle. Verás, mi sueño siempre fue tener una familia. Pero tu padre, él nunca quiso hijos. Así que cuando supo de mi embarazo, me dijo que te diera en adopción. Pero cuando me negué, él decidió marcharse. Y las cosas empeoraron luego de tu llegada, cuando necesité tomar licencia en el trabajo. Mi jefe dijo que no podían esperar a que regrese y que preferían dejarme ir. Con el tiempo, me atrasé en los pagos. No podía hacerles frente sin tener ingresos. Así que, no tuve opción. Y tuve que dormir en el auto. Recuerdo un día, las cosas iban tan mal. No teníamos para comer. Pero entonces, un buen hombre nos ayudó, cuando yo menos lo esperaba. Y siguió ayudándonos día tras día, hasta que pude salir adelante. Así que, ya ves, cuando eras bebé por un tiempo, también vivimos en la calle. Guau, mamá. ¿Por qué nunca me contaste la historia? Es que, fue hace tanto tiempo. Y por fortuna no estuvimos en esa situación por mucho. Pero es tan triste pensar que hay otras personas que no pueden escapar. Sobre todo, sabiendo que algunos son tan buenos. David, aguarda. Estoy desechando las sobras, como nunca nadie las come. ¿Quiere un poco más? No. Tengo una mejor idea. Hank, ¿acaso no tienes un dólar, verdad? Necesito agua. Oh, amigo. Tenía un dólar. Pero se lo di a un muchacho que de veras lo necesitaba. Lo siento. Está bien. Chris, ¿qué haces por aquí otra vez? Te dije que me verías pronto. Esta vez vine preparado, así que, espero que le sirva. Oh, no debiste molestarte, Chris. Mira lo que nos trajo. Justo lo que necesitaba. Gracias, muchas gracias. Es un placer. Hey, Hank, quiero que conozcas a alguien. A mi madre. Es. No puede ser. Es. Es usted. Usted fue quien nos ayudó cuando éramos pobres. ¿De veras? ¿Era él? Su nombre es Hank, ¿verdad? Usted no sabe lo que hizo por mí. Estaba en el peor momento de mi vida. Y usted me ayudó a superarlo. Wow. Me alegra mucho saberlo. Realmente, es algo genial ver a las personas a las que ayudé hace tiempo y saber que están bien. Bueno, para ser honesta, he venido a buscarlo muchas veces. Pensé que ya no estaba en las calles. No me di cuenta de que seguía aquí. Bueno, no he tenido la mejor de las suertes. Y a mi edad, quizás ya sea tarde para salir de aquí. No sobra algo de comida, ¿verdad, Hank? Oh, claro que sí. Espera. ¿Sabes? Quizás te iría mejor si no dieras todo lo que tienes. No. Pero como sea, me las arreglo. Gracias a buenas personas como tú. ¿Sabes qué? ¿Por qué no vienen a casa? Allí tenemos muchas habitaciones disponibles. No. Gracias por la oferta, pero ya han hecho mucho y... No quiero ser una carga. Oh, no sería una carga. Hablo en serio. Y sería una oportunidad para agradecerle por lo que hizo por nosotros. Es una gran idea. O sea, vamos, Hank. Tú estarías haciéndonos un favor a nosotros. Además, un día un sabio me dijo que las buenas acciones que hacemos siempre regresan. Bueno, si lo dices así... Maravilloso. Vamos, entonces. Aquí hace frío. Oh, eso es. Gracias. 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 Gracias.